Yo estaba hace unos días, hace ya bastante, antes de esto del coronavirus. Haciendo una actuación para chicos del lazarillo de Tormes, precisamente para colegiales. Los traían de los colegios al teatro, ¿te acuerdas? Los traían, pum, 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 les decían, hoy a ver al actor, hoy que os aguante el actor. Y venían con el Wattman puesto. Había una chavala en la cola que le decía a otra, tía, 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 tía. Hacía así unos movimientos como, tía, 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 Manolo me pone. Y la otra chavala decía, tía, no me dice nada más que tía, tía, tía. Y la otra, a su vez, le respondía, tía, porque todavía tampoco me dice nada más que tía. ¿Qué quieres que te diga, tía, si tú no me dices nada más que tía, tía, tía? Y la otra, tía, porque como tú no me dices nada más que tía, ¿qué quieres que te diga, tía? Yo dije, qué nivel de lenguaje, qué complejidad. Al final una de ellas dijo, Manolo me pone. Tía, Manolo me pone. Yo analicé la frase. Manolo me pone. Si me representaron en la mente varias posibilidades de significado. Primera, que Manolo te coge, te coloca y te pone al lado del televisor. Por ejemplo, la primera, ¿no? Es el más elemental. La segunda que se me vino a la mente fue, bueno, esta chica está rebajando a Manolo de la categoría de persona a la de un ave de corral. Manolo me pone, me pone. Y así, hasta que llego a decir algo, hizo una, en fin, que no lo voy a decir aquí, a no ser que ustedes digan, dilo, 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 que yo no lo oigo. No sé cuántos están conectados hasta ahora, porque esto de las conexiones, esto nos tiene locos. La primera vez fueron la hostia, la segunda vez la hostia menos una hostia, y la tercera vez creo que va por directamente la hostia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.